Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. Y hoy se terminó el reto de el que compartiera la comida, la pizza, el que fuera el number one, pues mira, aquí están, yo ya cumplí, bueno aquí estoy cumpliendo yo con los 10 mil dólares, le vamos a marcar a el que fue el mero, bueno por no decir esto, pero antes de nada, bueno le voy a marcar, le voy a hacer el videollamada, porque para mí, el que se los llevó fue Marlene, Marlene la, que le dicen la puñetona, entonces yo le voy a marcar. Y miren las vistas de Marlene Santana, miren cuánto tiempo bailó la canción. Y miren las vistas de las otras dos cuentas y se lava las manos la chepa diciendo que compraron vistas como si el pendejo tuviera pruebas. Esto es fraude señoras y señores y hay que reportarlo a Facebook y contactarlos directamente con ellos hacerles save lo que José está haciendo. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros videos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados, y recuerden que ustedes y nosotros somos, Asadón de Palo. Gracias por ver el video.